Música Agradeciendo este homenaje que está rindiendo las autoridades de Comorrio y Odavia a nuestro deporte el apoyo que nos ha dado como administradores de los recursos públicos apoyando nuestro deporte creo que es la mejor inversión que pueden hacer las autoridades es una inversión virtuosa en el deporte y esto lo agradecemos especialmente A los protagonistas, a la selección de Comodoro C20 nuestro agradecimiento por haber logrado un nuevo título Esto que estamos haciendo hoy es lo que tenemos como yo siempre digo que es reconocer lo que cada uno da y aporta para la actividad deportiva Primero la dirigencia de Fulsan, felicitarlo porque tomaron un desafío muy grande que es trabajar con jóvenes que es meterle, ahí está Marcelo, la cultura de que no es solamente jugar un torneo que no es solamente ir y competir y tomar el desafío de serlo en nuestra ciudad que había que mostrarse también como yo siempre se lo dije el día que nos juntamos y lo recorríamos con Germán el sábado antes de que empezara creo que tomaron el desafío más grande que era ir a la cancha y que todo el mundo estuviera alentándolo a usted que esa presencia de la familia en su totalidad ¿sí? diera el resultado que ustedes querían que era jugar y después tenía que venir el resultado deportivo y creo que eso también es una mochila que la trabajaron muy bien la llevaron muy bien y se mostró por eso el resultado se merecen justamente este homenaje sencillo por parte nuestra y por parte de las autoridades de Fútbol de Salón tanto del doctor Ferreras Casas de Gustavo Camino de Betty Neira otra enorme luchadora del Fútbol de Salón del Fútbol Femenino que nosotros queremos tanto y que apoyamos también de manera totalmente como decía es que el mejor camino para poder mejorar una sociedad uno de esos caminos es el deporte decirles que que son un orgullo como dolense que les agradecemos por lo que están haciendo que no bajen los brazos que no se queden con esto que vayan por más que traten de poder continuar por el camino del deporte y que intenten ponerse nuevas metas y que acá van a estar nosotros para apoyarlos simplemente en la medida que ustedes lo necesiten y se logran cosas fabulosas como las que ustedes han logrado y nos incentivaron a nosotros ahora a apostar por esta posibilidad que tenemos de hacer un mundial en C20 en Comodoro y Adabria para nosotros es un gran desafío es un enorme sueño que hoy nos pusimos también por delante para ver si podemos concretarlo todos juntos Comodoro y la provincia de Chubut la Patagonia se merece poder demostrar que estamos capacitados a organizar cosas grandes agradecerles más que nada al gobierno a todos los que están presentes acá por este lindo momento que nos que nos hacen pasar Bueno, contemos un poquito cómo se debió justamente toda esta fiesta esta semana de competencia y los festejos también No, una locura total una locura el estadio lleno la gente con nosotros adentro de la cancha festejando fue algo hermoso que después cuando caímos cuando era recién lunes veíamos la foto el estadio todo lo que fue un momento hermoso para nosotros que no lo vamos a olvidar jamás Contento porque la verdad es un muy lindo reconocimiento hacia ellos hacia el gran torneo que hicieron creo que habla muy bien de este nuevo futuro que se viene para Comodoro como digo el deporte ha evolucionado mucho y es importante que los dirigentes puedan acompañar y como digo reconocer un gran esfuerzo que han hecho estos chicos que han hecho que han hecho un gran esfuerzo que han hecho y que han hecho